Bueno, si ven, voy a hacer un nuevo proyecto con una actividad vacía para poder mostrar correctamente cómo funciona el Tablet Layout. El Tablet Layout es lo mismo que el Linear Layout, pero digamos que el Tablet Layout permite tener varios Linear Layouts en forma de filas. Además, esto permite que se pueda visualizar como una tabla. Aquí voy a esperar que cargue. Voy a detener un poco la grabación. Aquí ya apareció, ya cargó correctamente. Voy a entrar al modo diseño. Bueno, como les comento, Tablet Layout lo que tiene es que es un conjunto de componentes Tablet Raw. O sea, yo pongo aquí el Tablet Layout en la pantalla principal, pero aquí en el árbol de componentes me aparece cuatro Tablet Raw, que son las filas. Esto me va a permitir poder maquetar, digamos, el orden de los botones o lo que yo vaya a ingresar en el Tablet Layout, como lo voy a mostrar. Ahora, una vez que ingreso, el que pongo el Tablet Layout no me permite poner otro objeto que no sea dentro de los Tablet Raw. Entonces, yo lo que hago ahí es arrastrarlo. El botón al primer Tablet Raw y se muestra ya en una esquina porque se ajusta automáticamente. Ahí se me está mostrando lo que es el primer Tablet Raw y puedo ingresar los objetos dentro del Tablet Raw. Ahorita les voy a enseñar cómo los voy a acomodar. Una vez que ya los tengo, pues lo único que me queda es empezar a jugar un poco con el ordenamiento, el tamaño, por ejemplo, de los botones. Si observan bien, lo que estoy señalando es cómo está el árbol de componentes. En un principio está el Tablet Raw, como era el objeto en el cual podíamos poner los checkbox. Si no me recuerdo, no lo tengo aquí a la mano. Entonces, dentro de los Tablet Raw se van a ir acomodando los objetos, ya sea el botón, los textboxes, o los checkboxes, o los radios, los spinners. Van a tener una forma. Es más, si yo quiero, puedo seguir metiendo más Tablet Raw dentro del Tablet Layout y se va a seguir acomodando. O sea, el límite que va a tener el Tablet Layout va a ser el tamaño de la... Bueno, una vez que ya tengo acomodado todos los botones, voy a ingresar un textbox. Ahí se me olvidó poner en el video, en mi grabación, un spinner, pero más adelante lo voy a poner y se ve interesante cómo se van ahí acomodando los botones. Hay que tener en cuenta, así como acabo de hacer, que hay que tener cuidado al momento de ajustar los tamaños de los botones, porque de hacerlo de forma manual, sucede eso. De estirar toda la columna. Entonces, si yo nada más quiero estirar un... o acomodar el tamaño de un botón, tengo que ir a los atributos, buscar lo que dice el layout de span. Y en el caso de que tenga, por ejemplo, yo tres columnas, voy a poner tres o dos o uno y se va a... va a tomar el tamaño de la columna. Ahí puse dos y tomó los... dos columnas, tomó los dos botones como guía y aquí le estoy modificando tres y este... y se ve el cambio, pues. Bueno, aquí lo que estoy intentando demostrar es que el tamaño del botón no puede exceder, digamos, el que tienen los demás compañeros. Estoy intentando poner cuatro de tamaño de los botones y no puede rebasarlo porque no hay otra fila que tenga cuatro botones. Y acabo de ingresar el botón y ya empezó a tomar el tamaño del... de la fila que tiene más. Ahora lo que voy a tratar de hacer es que... eh... modificar el tamaño del double layout. Se puede hacer... eh... ajustando el contenido. Aquí me equivoqué, no es el... el... la altura, sino... digo, no es el ancho, sino la altura. Ahí mismo se puede hacer en la... en la pestaña de... de atributos. Y, pues, eso sería todo sobre acomodar el double layout. Me imagino que se puede tener... eh... más table layout conforme... estén... conforme lo requeramos, pues. Bueno, otra cosa que se me olvidaba era cómo hacer que, digamos, eh... las filas de botones... ocupa en todo el ancho de la pantalla. Eso se hace de la siguiente manera. Lo siento, andaba un poco perdido. Recuerde que para poder ajustar, por ejemplo, esos dos... esos dos botones a que se ajuste a todo el ancho... eh... se tienen que seleccionar ambos. Y arriba, en la parte donde estoy señalando... eh... se puede acomodar los botones... eh... cambiar el tamaño a todo el ancho de la pantalla. Y... donde lo presiono, pues, ya ve. Se acomoda así de... eh... ocupa toda la pantalla y son dos botones. Ahí tengo el spinner, eh... los selecciono los tres. También puedo hacerlo... lo... bueno, básicamente... en teoría lo mismo. Lo único que hace es que el spinner se... este... agrande un poquito. Y también los botones. Y los botones... los botones de arriba más el textview... eh... igual se pueden acomodar. Ahora vemos que el botón de abajo que tenía ya un... un ancho establecido por nosotros... eh... se desconfigura. Lo único que hay que hacer es quitar el... la configuración que tenía. Y ya veis, regresó al... al estado base. Y en nuestro caso, como es nada más un solo botón... y... y esa opción que está allá arriba no se habilita... menos que sea un... un grupo de... de botones... eh... bajamos nada más a la siguiente de layout... eh... y le asignamos... eh... el tamaño... que en este caso sería... tres... cuatro... y ya... eso... es fácil de configurar. Bueno, ahora ya lo único que falta es... este... usar el comando sr... scrcpy... le doy enter... y una vez que se visualice... le va a aparecer en la pantalla... eh... lo que se ve en el teléfono. Ahí se ve... claramente como... se ve el maquetado... que yo hice... en la... en el diseño del proyecto... este... no hay mucha ciencia dentro de lo que es table layout... eh... solo hay que tener en cuenta... que el table layout... tiene... table rows... hijos... mediante los cuales... uno puede ingresar los botones... los text views... los objetos... y configurar todo.